Cuando vayas al pandango Cuando vayas al pandango Ponte tus aguas azules Pa' que salgas a bailar Sábado, domingo y lunes Cuando vayas al pandango Ponte tus aguas azules Pa' que salgas a bailar Sábado, domingo y lunes Negrita del alma mía Dime quien te lo dijera Que yo pusiera el columpio Para que otro se meciera Negrita del alma mía Dime quien te lo dijera Que yo pusiera el columpio Para que otro se meciera Para que otro se meciera Gracias por ver el video.